Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Universidad del SEMA. Mi nombre es Mariana Contegrán, yo soy la directora del doctorado en Economía de la Universidad y la organizadora de un evento que está transcurriendo esta semana, que se llama CAMP, le pusimos ese nombre, que son profesores visitantes del exterior que vinieron una semana en invierno y ahora una semana en primavera a dar cursos intensivos de su área de expertiza a nuestros alumnos. Esta semana están dando clases y también están acá presentes Guillermo Noguera, Gustavo Torrens y nuestra oradora de esta noche. Es un honor para mí presentar hoy a la doctora Marina Lack porque Marina estudió la licenciatura en Economía de la Universidad del SEMA, de donde egresó con el mejor promedio de su promoción en el año 2001, o sea que ya hace 18 años. Eso significa que la conocimos sentada en nuestras aulas hace 20 años o más y hoy nos visita con una brillante carrera académica en su haber. Cuando se graduó, Marina se fue a trabajar como ayudante de investigación en el Banco Mundial en Washington y yo siempre cuento que a partir de ahí siempre nos reiteran el mismo pedido que es, recomiéndennos otros estudiantes como Marina. Y bueno, algunas veces lo hemos podido hacer. Marina estuvo en DC hasta que ingresó al programa de doctorado en la Universidad de Berkeley y hoy en día es profesora de la Universidad de Yale, luego de haber pasado varios años como profesora en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Warwick. Marina tiene publicaciones en las más prestigiosas revistas de economía a nivel mundial, American Economic Review, que creo que ya van por las tres o cuatro, Journal of Political Economy, American Economic Journal, Review of Economic Studies, entre otras. Es también actualmente miembro del comité editorial de Journal of Economic Literature y American Economic Review y editora asociada de Review of Economic Studies, Econométrica y Theoretical Economics. La economía, como ha sido históricamente el caso de las ingenierías, tenía antes poca tradición entre las mujeres. Ese panorama ha comenzado lentamente a cambiar y en los distintos últimos años, varias economistas han comenzado a recibir los más altos galardones de la profesión. Dos mujeres han ganado el premio Nobel, entre ellas, este año, una de ellas. Cuatro mujeres han ganado la medalla Clark y, además, la Asociación Americana de Economía ha instaurado a partir de 1998 una nueva distinción específica para jóvenes mujeres que trabajan en investigación económica, que se llama Elaine Bennett Price. El nombre de este premio es el de una brillante economista especialista en teoría de los juegos que murió joven a los 44 años. En 2016, el Elaine Bennett Research Prize fue justamente para Marina, y Marina es la única latinoamericana que ha ganado este tipo de premios, tanto el Nobel como la medalla Clark como el Elaine Bennett. El premio Bennett le ha sido otorgado por sus aportes a la teoría microeconómica en los campos específicos de teoría de los juegos y teoría de los contratos. Ella les va a hablar justamente hoy sobre su área de investigación, así que yo no voy a ahondar ahora sobre ello. Además del premio Ellen Bennett, Marina ha tenido otros muchos reconocimientos, tanto como investigadora, como revisora de trabajos y como docente. En 2017 fue señalada como mejor profesora de escuela de negocios a nivel del ranking de Poets & Quant, ganó el George Eccles Research Award en ese mismo año, la revista American Economic Review le entregó cuatro veces el premio a la excelencia por sus referatos, obtuvo el Oliver William Prize por el mejor artículo publicado en the Journal of Law Economics and Organization, la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia le dio el premio 2011 a la excelencia docente y sigue la lista. En resumen, por todo lo que les acabo de escribir, puede decirse sin ninguna duda que Marina Lack está entre los mejores profesionales del mundo en el área de la economía académica. Es un honor para nosotros que nos visite toda esta semana en la Argentina. Marina, esta visita es además doblemente grata para la universidad porque se trata de una graduada de la casa a quien conocimos de muy joven y nos llena de satisfacción ver la carrera impresionante que ha desarrollado. Te dejo entonces, Marina, para que nos cuentes las distintas preguntas que te fuiste haciendo y las respuestas que tuviste. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer enorme para mí estar acá. Como Mariana dijo, esto fue donde empezó todo y el SEMA me abrió muchas puertas. Así empezó mi carrera, así que es muy emocionante para mí estar acá. Y estamos esta semana, también estamos dando un curso que ha sido un placer. Veo a algunos de mis alumnos acá. Así que estoy encantadísima de pasar esta semana. Como dijo Mariana, les voy a contar un poco de qué se trata mi investigación. Esta es una presentación, pido perdón que está en inglés, van a ser pocas slides y yo voy a hablar en castellano o en el mejor castellano que pueda, después de tantos años. Pero es la presentación que di justamente cuando recibí el premio que Mariana mencionó, el Lane Bennett Research Prize, que también tuve que hablar de mi investigación, así que pensé en basarme en la misma presentación. Y la llamé incentivos e información. Mi trabajo, como Mariana dijo, yo hago teoría microeconómica aplicada, específicamente lo que se llama la teoría de juegos, teoría de contratos y diseño de mecanismos. Y algo que he enfatizado en muchos de mis trabajos es esta interacción entre los incentivos y la información. Así que pensé en contarles sobre eso en distintos contextos que lo he estudiado. En general, cuando pensamos en estos problemas, consideramos una situación donde pensamos que hay un principal y un agente. Por ejemplo, podemos pensar dentro de una organización, de una empresa, podemos pensar que hay un gerente y un trabajador, o podemos pensar que esto es una firma y el proveedor, o mismo podemos pensar que el principal es la sociedad y el agente es el gobierno. Hay muchas distintas aplicaciones, les voy a contar de algunas a medida de esta presentación. La idea principal acá es que el principal quiere que este agente tome cierto curso de acción. Tome alguna acción que el principal quiere, pero hay un conflicto de intereses. Los objetivos del principal y del agente no son los mismos. En una empresa, el gerente quiere que el trabajador trabaje duro, preste atención a los detalles, se encargue de tener una buena calidad. Tal vez el trabajador piensa hacer las cosas un poco más rápido y no tiene exactamente el mismo objetivo que en la empresa. Entonces, hay dos preguntas bien generales que nos hacemos en este campo de estudio. La primera pregunta es, ¿cómo este principal debería proveer incentivos a la gente para que tome esta acción deseada? Hay distintas formas en que podemos proveer los incentivos, en que podemos estructurar los incentivos. La segunda pregunta que nos hacemos es, bueno, si no podemos proveer incentivos eficientes, si no logramos que la gente haga exactamente las cosas de la manera que queremos, ¿qué es lo que va a pasar en esta relación? ¿Cuáles son las distorsiones que esperamos observar? ¿Cómo la relación va a evolucionar de forma diferente a lo que querríamos? Y son preguntas que tal vez a este nivel general parecen simples, pero no son simples de analizar. Con seguridad no para nosotros los que estudiamos esta teoría, y creo que evidentemente también muchas veces no para los que practican esto, en lo que nosotros les llamamos los teóricos el mundo real. Y una de las razones por las cuales estas preguntas, estos problemas no son fáciles, es que muchas veces tenemos restricciones de información. Y acá es donde viene esta interacción que me va a interesar a mí, entre los incentivos y la información. Algunos ejemplos es que en general vemos que hay asimetrías de información. Entonces, por ejemplo, puede ser que este trabajador va a tomar una acción, y el principal no observa esa acción directamente. Si yo pudiera observar el esfuerzo que hace el trabajador, tal vez es más fácil darle los incentivos a que haga el esfuerzo correcto, pero si no observo el esfuerzo directamente, va a ser más difícil. Puede ser que este agente tenga cierta información privada, sobre alguna característica que es relevante a la relación, o acomodar estos incentivos. Por ejemplo, el agente puede tener información privada sobre su capacidad, o cuán costoso es tomar ciertas acciones, que el principal no entiende tan claramente. También puede haber problemas de información en cuanto a que estas partes van a desarrollarse en un contexto donde el ambiente en sí presenta incertidumbre. Muchas veces van a trabajar en proyectos donde la rentabilidad del proyecto en sí es incierta. Por ejemplo, podemos estar pensando, como les voy a contar luego, en un problema donde queremos incentivar a agentes a tratar de obtener una innovación, pero no sabemos si esta innovación es factible o no. Entonces hay de nuevo un problema de información ahí. Otros problemas también que aparecen, de los cuales les voy a contar, son problemas que nos dicen que ciertos aspectos que nos pueden interesar, tal vez sí pueden ser observados por este principal agente, por estas dos partes en la relación, pero no pueden ser observados por un tercero, de forma de poder ser la base de un contrato legal, de un contrato formal. Entonces quizás yo sí entiendo si este agente está produciendo la calidad que yo quiero que produzca, pero es muy difícil de describir en un contrato legal. Entonces ese es otro problema de información que podemos tener. Todas estas restricciones en la información disponible van a limitar cuáles son los incentivos que este principal puede darle a la gente. Ahora, esto es algo que entendemos más o menos y que hemos estado estudiando, pero algo que a mí me ha interesado y que he enfatizado en varios de mis trabajos, es que no solo estos problemas de información van a limitar los incentivos, pero al mismo tiempo los incentivos que el principal va a proveer van a también afectar cuál es la información que vamos a tener disponible. O sea que esto va a ir para los dos lados. Si no puedo observar el esfuerzo de este trabajador, eso va a limitar los incentivos que le puedo dar, pero al mismo tiempo cuando le doy los incentivos según cómo los estructuro, puede ser que esté aprendiendo cosas y que eso de nuevo, esa información, vaya a afectar a los incentivos que tal vez le puedo dar mañana. Entonces tenemos esta interacción que muchas veces va a ser dinámica y endógena. Eso por supuesto va a ser los problemas bastante más complicados de entender. Vamos a preguntarnos qué es lo que está determinando qué y cómo determino los incentivos dada la información, si la información misma va a ser afectada por los incentivos. Pero eso es algo que yo encontré que es muy interesante y que nos va a proveer predicciones que muchas veces van a estar de acuerdo con cosas que observamos y que vamos a poder explicarlas de una manera más satisfactoria. Entonces déjenme que con esta introducción, esta idea de los incentivos en la información y cómo se retroalimentan el uno al otro, les cuente distintas aplicaciones donde estudié esta pregunta. La primera aplicación tiene que ver con justamente lo que les estaba contando, de que hay muchas cosas que a veces no podemos escribir en un contrato legal. Entonces este es el área de lo que llamamos los contratos relacionales. Esto es algo que sucede muy comúnmente si piensan en una organización. Hay muchas cosas que quisiéramos que los trabajadores hagan que van a ser muy difíciles de describir en un contrato. La calidad de un producto muchas veces es difícil de describir en un contrato, mismo si la firma, si el gerente, si el supervisor puede entenderlo, sería muy difícil tener un contrato legal donde escribir algo así. Hay otras cosas que nos importa motivar, que son aún más difíciles de cuantificar, como por ejemplo, quiero que este trabajador muestre liderazgo, que colabore con los otros trabajadores, que entrene a gente más nueva en la empresa. Todas cosas que de nuevo son muy difíciles de poner en un contrato, te voy a pagar más si haces todo eso. ¿Cómo lo verificamos? Lo que pasa en estas situaciones que vemos que las firmas hacen es que van a complementar lo que son los contratos formales, que muchas veces son simplemente un salario fijo que uno recibe por contrato, con otro tipo de compensación que va a ser más informal. Entonces observamos, por ejemplo, es muy común en los bancos de inversión, pero también en otras empresas, que los trabajadores, los traders, en el caso de los banqueros, en los casos del banco de inversión, se les promete un bono, por ejemplo, a fin de año, si tienen un buen rendimiento, pero esto no está escrito en ningún lado, esto es una promesa, simplemente. Si te va bien, si tenés un buen rendimiento, vas a recibir un premio a fin de año. Puede ser un bono, puede ser una promoción, puede ser más vacaciones, pero muchas veces usamos estas promesas informales para incentivar a que estos trabajadores hagan las cosas bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, les prometemos este bono si el rendimiento es bueno, llega el fin de año, el rendimiento fue bueno, ¿cuál es el incentivo de la empresa de cumplir su promesa? ¿Por qué no decir, ok, ya hiciste tu trabajo, ahora no hay bono? ¿Por qué la empresa no defaultea esa promesa? Es la pregunta. Y la respuesta, en esta teoría, podemos tener distintas respuestas, pero esta teoría dice que, bueno, una razón importante es que esta relación no es estática, esta relación continúa. Y si yo quiero que el trabajador se quede en la empresa y cuando le prometa un bono mañana vuelva a hacer esfuerzo, bueno, más vale que yo cumpla mi promesa hoy. Entonces, lo que esta teoría nos dice es que si la empresa valora continuar la relación con el trabajador, entonces, esta empresa de hecho va a poder usar estos incentivos informales porque esta promesa de hacer este pago a fin de año si el rendimiento es alto va a ser creíble. El trabajador sabe que la empresa no va a defaultear porque si la empresa hace default, el trabajador se va y eso perjudica a la empresa. Ahora, lo que esto también nos dice es que cuán grandes son los incentivos que esta empresa puede dar de forma informal va a depender de cuánto valora la relación con el trabajador hacia el futuro. Si, por ejemplo, Mariana le dice a alguien en el SEMA que le va a pagar un bono enorme si hace algo bien, bueno, cuán grande. Depende de cuánto valora que esa persona después no se vaya. Cuando yo empecé a estudiar estas preguntas, esto es algo que yo estudié para mi tesis, estaba en mi doctorado y empecé a leer sobre estos contratos relacionales y me di cuenta que el supuesto que todos estos papers hacían, todos estos trabajos hacían, era que el valor de la relación, cuánto valoraba la firma en la relación con el trabajador o en otras aplicaciones podemos pensar, era algo que era observable, que todos entendíamos. Mariana valora la relación con su asistente en un valor igual a 120. Había un número y era todo sabido y entonces las cosas eran bastante simples. Si Mariana, eso es lo que valora la relación, bueno, hay un cierto bono que ella está dispuesta a pagar a fin de año si el rendimiento es alto porque no quiere perder esa relación futura y bonos más altos, ella diría, no, gracias, te podés ir, me busco otra persona. Ahora, ese supuesto claramente no suena muy razonable y las implicaciones de ese supuesto son también poco razonables si pensamos en la realidad. La implicación de ese supuesto de que cuánto las partes valoran la relación con ellos es algo que se sabe, que se puede observar fácilmente. La implicancia es que estos contratos relacionales van a ser siempre los mismos en cada año, en cada periodo de la relación y nunca vamos a observar un default. Porque si Mariana le promete algo al asistente que ella no está dispuesta a cumplir, la asistente va a saber eso y va a decir, no, gracias, esa promesa no es creíble. En ese sentido, no es una teoría muy satisfactoria porque en el mundo real vemos que muchas empresas, muchas relaciones se rompen, empresas defaultean en sus promesas y entonces querríamos tener una teoría donde eso puede suceder. Lo que yo hice en mi trabajo es considerar una situación donde en realidad no es tan fácil observar el valor de la relación que la otra persona tiene. Volviendo al trabajador y a la firma, cómo es que el trabajador sabe exactamente cuánto la firma valora que se quede adentro. Puede ser que el trabajador no entienda si para la firma es fácil reemplazarlo, encontrar a otra persona que lo va a sustituir, o si la firma está pensando en irse a otra ubicación geográfica y entonces no le interesa tanto continuar la relación con este trabajador. En cuanto permitimos esa asimetría de información, lo que nos damos cuenta es que ahora este trabajador no va a saber qué promesas son creíbles y qué promesas no lo son. Cuando le dicen si tenés un alto rendimiento, te voy a dar esta compensación a fin de año, este trabajador no va a estar seguro si la empresa va a cumplir esa promesa o no. Pero más aún, no solo esta falta de información va a limitar ahora los incentivos que podemos proveer, sino que acá viene el otro lado que a mí siempre me interesó, que es que ahora los incentivos que vamos a dar nos van a también proveer información, le van a proveer información al trabajador sobre cuál es el valor de la empresa de esta relación. Entonces, por ejemplo, supongamos que la empresa le promete un bono si el rendimiento es alto, y llega el fin de año y el rendimiento es alto y la empresa cumple esa promesa, aprendí algo. Aprendí que la empresa valora esa relación al menos a un nivel que estaba dispuesta a hacer ese pago. Por supuesto que si ese bono que había prometido la empresa era muy chico, no aprendí mucho. Aprendí que, bueno, le importa que me quede, no es que me puede sustituir gratuitamente. Si el bono era más grande, me va a dar mucha información. Me va a decir, ah, le es muy difícil reemplazarme. Entonces, lo que vemos es que cómo estructuramos los incentivos no solo va a estar determinado por la información que tenemos, sino que también nos va a decir qué información vamos a tener en el futuro. El resultado de todo esto es una teoría dinámica que nos muestra cómo las relaciones van a evolucionar en el tiempo y que nos muestra qué eventos de default pueden ocurrir. Es una teoría que, por ejemplo, puede explicar lo que pasó en los 90, en Estados Unidos, First Boston y Goldman Sachs, son dos bancos de inversión. Ellos siempre prometen bonos a los traders que tienen, según el rendimiento. Y hubo dos años consecutivos que decidieron defaultear sus promesas. Lo que pasó después de esos dos años es que muchos de esos traders se fueron de esos bancos, exactamente como la teoría predice. Y luego de que se estudió este caso, lo que se encontró es que estos traders trabajaban en un mercado que se había vuelto menos atractivo para Goldman Sachs. Por lo tanto, a Goldman Sachs no le importaba tanto mantener a esa gente con esa expertise dentro de la firma y decidió no cumplir la promesa que le habían hecho. Entonces, obtenemos una teoría dinámica que nos puede explicar por qué algunas relaciones se van a romper y cuánto van a durar y cosas así. Ese tema que les hablaba es un tema donde hay una cuestión de reputación que la firma, según la reputación que tiene, de cuánto valora esta relación, va a tener la capacidad de dar ciertos incentivos. Hay otra literatura que habla de los incentivos que salen de la preocupación que pueden tener distintos agentes por mantener una reputación alta. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más fácil es decir, una firma quiere tener la reputación de que hace productos de alta calidad. Bueno, eso le va a dar incentivos a, de hecho, tratar de producir productos de alta calidad. Ese es un ejemplo fácil. En esta slide les voy a contar rápidamente de dos trabajos. Lo que está en la slide es un trabajo con Andrea Pratt, donde pensamos en lo siguiente. Les cuento un ejemplo para ponerlo en contexto. En Estados Unidos hay algo que les llaman el Continuous Process Improvement, que es la mejora de procesos continua. Es algo que empezó en Toyota y que fue muy exitoso y la adoptaron otras firmas. Es la idea de que los trabajadores en la producción se los incentiva a estar todo el tiempo tratando de encontrar innovaciones, pequeñas innovaciones, no cosas grandes, que mejoran la producción. Pequeños cambios. Tal vez movemos esta silla para allá y mejora podemos hacer las cosas más fáciles. Ahora, lo que se encontró es que para incentivar a estos trabajadores, todas esas pequeñas innovaciones van a beneficiar a la firma. Cualquiera de esas pequeñas innovaciones que mejoran el proceso de producción va a ser bueno para la empresa. Pero para motivar a estos trabajadores a poner el esfuerzo de pensar en esas pequeñas innovaciones, tiene que ser que ellos esperan que la empresa esté prestando atención a lo que hacen y entienda cómo funciona el proceso de producción, para entender cuándo hacen algo que realmente es beneficioso y pueden recompensarlos. Entonces, acá tenemos un problema de que para la empresa es costoso estar entendiendo qué es lo que están haciendo en la producción y cuándo una de estas innovaciones debería ser compensada, premiada, porque es una buena innovación. Entonces, ahora tenemos una teoría donde no solo necesitamos darle incentivos al trabajador a que haga esfuerzo, necesitamos también darle incentivos a la empresa a que esté prestando atención a lo que hace el trabajador. Hay unos experimentos que se hicieron en los 20, en Western Electric, donde mostraban que los ponían a trabajadores, era como un experimento, y mostraban que si cambiaban las luces, los trabajadores hacían más esfuerzo. Y la idea es que se daban cuenta que estaban siendo observados. Esta idea de que si pensamos que estamos siendo observados, vamos a hacer más esfuerzo, hay distintas explicaciones, hay explicaciones más psicológicas. Nuestra explicación es simplemente decir, bueno, si crees que estás siendo observado, crees que te pueden compensar cuando haces algo bueno, también te pueden castigar cuando haces algo malo. Entonces, tiene que ver con que la firma va a querer que el trabajador sepa que está prestando atención a lo que hace y va a poder premiar cosas buenas y castigar cosas malas. La reputación de la firma, la firma va a querer mantener una reputación dentro de la empresa, de que está prestando atención a lo que hacen los trabajadores. Cada vez que reconozco una innovación, va a ser una señal de que yo estaba prestando atención. Pero estas señales no son exógenas. La teoría clásica de la reputación dice que voy a tener estas señales que me enseñan, que me van a permitir aprender sobre si la empresa está prestando atención o no en este caso. Pero esas señales en la literatura eran exógenas. En un ejemplo como el que estoy diciendo, si la empresa va a reconocer una innovación, bueno, claramente va a depender si los trabajadores también están produciendo estas innovaciones, para lo cual tienen que tener incentivos. Así que acá de nuevo vemos toda esta interacción entre los incentivos que voy a proveer y la información que esto va a revelar y cómo se van a retroalimentar. Algo que es interesante cuando pensamos en reputación, en estos modelos, es que los ejemplos, digamos, que serían como positivos, dicen, bueno, vos querés tener una reputación de que haces producto de buena calidad, eso te va a dar incentivos buenos. Vas a querer hacer un producto de buena calidad. Eso tiene sentido. Pero también a veces el querer tener una buena reputación nos puede dar incentivos malos. Este es otro paper que menciono ahí en el que trabajé, que tiene que ver con el sector bancario. Lo que está pasando, un problema importante ahora en Asia, se está hablando de esto en China, es que muchos bancos están acumulando activos malos. Están, diría, escondiendo activos malos. Los bancos tienen una reputación que quieren cuidar, quieren tener una reputación de que tienen activos buenos, de que le prestan a deudores que son solventes y que van a poder pagar su deuda. Cuando un deudor los llama y les dice, no puedo pagar la deuda, bueno, hay dos opciones. Reconozco que tengo un deudor malo y que tengo un activo malo en el balance. Eso no es muy bueno para mi reputación. O trato de esconderlo. ¿Cómo lo puedo esconder? Y acá tenés otro préstamo. Con este préstamo pagás el anterior. Y así seguimos. Esta no es una empresa que debería ser otorgada a otro préstamo, porque no es una empresa solvente. Entonces las mantenemos con salvavidas de alguna forma, como dicen. Y obviamente eso no es bueno para la economía. Ese es un problema que ahora se está discutiendo, porque cuando uno mira las estadísticas de cómo están los balances de los bancos en China, no son alarmantes. Pero aquellos que saben un poco más dicen que deberíamos estar más preocupados. Lo que nosotros hacemos en este trabajo es entender cómo este interés que tienen los bancos de mantener una buena reputación, porque así les llega más inversiones, más dinero, puede hacer que tengan este incentivo, que es malo en este caso, a querer de nuevo hacer rollover de esta deuda mala y por lo tanto no reconocerla y no perder su reputación. Hay dos observaciones que salieron de este trabajo que son interesantes. Una es la pregunta de cuándo es que observamos que se acumulan estos activos malos en los bancos. Y de esto tenemos evidencia empírica. La evidencia empírica nos dice que estos activos malos se acumulan en los periodos de expansión, cuando la economía está bien. Uno pensaría que cuando la economía está bien, tenemos menos empresas que están en problemas, porque es que vamos a estar acumulando más activos malos. Bueno, cuando la economía está bien es justamente cuando los bancos quieren mantener una buena reputación, porque perder la reputación cuando la economía está bien y la gente está mandando plata, es el peor momento para ellos de perder su buena reputación. Ese incentivo a no perder la reputación en los momentos de expansión compensa, es aún más fuerte que el hecho de que tenemos menos empresas no solventes y va a hacer que esta acumulación de activos malos ocurra exactamente en esos periodos. Esto es importante porque esas acumulaciones de activos malos en los momentos de expansión son los que después nos van a decir que vamos a llegar a una crisis. Otra pregunta que está saliendo en este tema es, volviendo a la información, ¿por qué tenemos estos incentivos que se generan? Bueno, porque no tenemos información perfecta de cuáles son los activos que están en el balance de los bancos. Como la información esa no es perfecta, los bancos quieren hacernos creer que la calidad de esos activos es buena, tienen este incentivo de tener esa reputación. Reputación, de nuevo, es cuál es nuestra creencia de la calidad de esos activos. Ahora, claro, si pudiéramos tener información perfecta, problema resuelto. No tienen más incentivos de hacernos creer nada porque nosotros sabemos la realidad. ¿Qué pasa si podemos mejorar la información que tenemos sobre los activos de los bancos, pero no va a ser perfecta, nunca va a ser perfecta esta información, hay mucha predicción en todo esto? Esta es una pregunta que ahora apareció porque yo creo que acá también se hace, pero con seguridad en Europa y en Estados Unidos está algo que se llaman los stress tests, como los tests de estrés, que son tests que se le están haciendo a los bancos para tratar de predecir cuál es la calidad de los activos que tienen, básicamente, estos deudores que tienen, van a poder pagar la deuda o no. Hasta el 2009 en Europa esta era información que se producía y se mantenía privadamente, pero las cosas ahora cambiaron y esto es público, en Estados Unidos siempre fue público. Entonces, lo que quiere decir, esto es algo que yo puedo poner en mi modelo y decir, ahora tenemos más información, pero no es perfecta. De nuevo, si la información es perfecta, estamos bárbaros, el banco no puede distorsionar nada. ¿Qué pasa si tenemos más información sobre la calidad de los activos del banco, pero sigue siendo imperfecta? Bueno, lo que mostramos es que esto puede ser malo, en realidad. Puede ser malo porque si tenemos más información, pero sigue siendo imperfecta, puede ser que este incentivo del banco de mantener su reputación buena y, por lo tanto, hacer rollover de deuda mala, se haga más fuerte y compensa, entonces, hacia esa dirección. No sé si eso fue para mí. No, ok. Así que, entonces, acá de nuevo vemos todos estos problemas de los incentivos sin la información y, por supuesto, cómo se retroalimentan. Si por una falta de información el banco tiene estos incentivos malos de estar escondiendo estos activos malos, al final vamos a estar aprendiendo aún menos sobre cuáles son los activos buenos y los malos, porque los bancos no están reconociendo esos activos malos. Les paso a contar del tercer tema. No sé si dije, pero son cuatro, así que faltan solo dos. El tercer tema es sobre lo que llamamos experimentación estratégica. Esto es lo que les dije antes sobre que a veces estas partes se van a desarrollar en un contexto donde hay incertidumbre. El ejemplo más claro es una innovación. Queremos obtener una innovación. Puede ser una innovación médica, la cura de alguna enfermedad. Puede ser una innovación tecnológica. En estos casos lo que va a pasar es que claramente los incentivos y la información van a estar interrelacionados y de una forma dinámica. Yo estoy tratando de obtener esta innovación, tengo que hacer esfuerzo, tengo que ir al laboratorio y empezar a ver si puedo encontrar esta cura. Ahora, yo no sé si existe, si es posible, si es factible. Entonces, a medida que trato y no lo logro, voy a estar aprendiendo algo. Voy a estar aprendiendo que posiblemente sea muy difícil. Me voy a volver bastante pesimista de que esto se puede lograr. Y a medida que me vuelvo pesimista voy a tener menos incentivos a seguir trabajando. Tal vez prefiero ir a hacer algo más productivo que sé que va a resultar seguramente. Muchas veces necesitamos dar incentivos a estos agentes, a que hagan esfuerzo en tratar de obtener una innovación. Ahora, si yo doy estos incentivos y la gente no está obteniendo la innovación, se va volviendo más pesimista, cada vez le tengo que prometer un premio más alto por la innovación para que quiera seguir trabajando. Si hay otra gente que está trabajando en esta innovación y tampoco la están obteniendo, él se está volviendo pesimista muy rápido. Y le tengo que decir, bueno, no, en el futuro no te preocupes, si no la obtuviste te voy a dar una recompensa altísima si obtenés esta cura. Pero claro que eso también hay un montón de lo que llamamos efectos de feedback, porque si ahora te prometo un premio altísimo en el futuro, vas a decir, bueno, tal vez espero hasta el futuro entonces, y trato entonces, y me vas a dar una recompensa más alta. Se vuelve muy complicado por esta dinámica de cómo los incentivos en el tiempo van afectando. Les cuento de uno de los trabajos que hice acá, que va exactamente al punto este de cómo pensar en la información y los incentivos. Y justamente en este trabajo lo que decimos es que tenemos que pensar en estas dos cosas juntas. El trabajo es sobre concursos, competencias, para conseguir una innovación. Hay muchos ejemplos famosos de innovaciones súper importantes que se han obtenido a partir de un concurso. Alguien que dice, acá está la plata, hay un premio, si alguien obtiene esta innovación, se lleva el premio. Les podría contar de cosas muy importantes que se han obtenido de esa forma, pero les voy a contar de una que tal vez es menos importante, pero no sé, quizás más graciosa o que todos la conocen, que es Netflix. ¿Todos saben qué es Netflix? Netflix en el 2006, no sé si se acuerdan, pero cuando uno va a Netflix a ver una película, muchas veces Netflix nos dice, ah, te gustaron esas películas, ahora te recomiendo esta otra. Tienen un algoritmo que según qué películas nos gustó, pueden predecir qué películas nos van a gustar. En el 2006 dijeron, queremos mejorar la precisión de nuestro algoritmo. Tenían cierta forma de cuantificar la precisión. Y ofrecieron una buena cantidad de plata a aquellos que pudieran mejorar el algoritmo en 10%, de nuevo con cierta métrica que tenían. La pregunta en un concurso así es, ¿cómo lo estructuro el concurso? La pregunta que muchas veces nos hemos hecho es, ¿cómo diseño los premios? El primero que lo obtiene se lleva todo, hay una fecha límite donde uno puede obtener la innovación. ¿Qué pasa si hay dos equipos que lo obtienen? ¿Paro el concurso cuando el primero lo obtiene y se lleva todo? ¿O sigo hasta el final de la fecha que dije y veo si la obtuvo más de uno? Bueno, en general, la teoría clásica de estos concursos dice, tenés que hacer un winner takes all. El ganador se lleva todo. Entonces, el primero que encuentra el algoritmo, todos sabemos, todos sabemos si alguien encontró o no la innovación. El primero que la encuentra, se lleva todo el premio y se terminó. Sí, eso es bueno cuando sabemos que la innovación es factible. Pero si no sabemos si la innovación es factible, eso puede ser bastante malo para los incentivos. Porque si yo sé que todos ustedes están trabajando en tratar de obtener esta innovación y nadie la está obteniendo, me voy a volver pesimista muy rápido. Y voy a necesitar una recompensa altísima para querer seguir trabajando. No voy a querer trabajar más en esto. Entonces, a mí me gustaría que para motivarlos a que sigan trabajando en obtener esta innovación, no sepan que yo también estoy tratando y no estoy siendo exitosa. Pero, por supuesto, eso no sirve de nada si aún así, el primero que obtiene la innovación se va a llevar todo el premio. Porque ahí voy a pensar, bueno, tal vez Marina obtuvo la innovación, en cuyo caso ella se lleva todo el premio, o no obtuvo la innovación, en cuyo caso soy pesimista, así que no me ayudó de nada. Si pensamos en cómo estructurar la información, en qué información vamos a divulgar, en conjunto con cómo vamos a estructurar el premio, ahora sí podemos mejorar. Lo que nosotros mostramos en este trabajo es que hay muchas situaciones donde el concurso óptimo toma la siguiente forma. Vamos a tener esta fecha límite. No vamos a decirle a nadie nada hasta la fecha límite. Yo sé si yo obtuve la innovación, pero no sé si Mariana la obtuvo o no. De esa forma, saber que Mariana no la obtuvo, no me hace pesimista de que es posible obtenerla. Una vez que llegamos a la fecha límite, vamos a ver quiénes obtuvieron esta innovación, y todos ellos van a recibir una parte del premio, incluso la misma parte bajo ciertos supuestos. Entonces, este es un caso donde queremos pensar cómo se relaciona la información con los incentivos, pero también queremos pensar cómo diseñarlos al mismo tiempo. En cuanto a lo que es la contribución más metodológica del trabajo, las literaturas que piensan en diseñar información y diseñar incentivos monetarios, son dos literaturas aparte. En general, estas cosas se estudiaban por separado. Y lo que nosotros mostramos en este trabajo es que es súper importante pensar en los dos diseños en conjunto, porque sólo de esa forma podemos pensar en mejoras. La última aplicación, el último tipo de trabajo del que les quería contar. Teníamos que hablar de algo de política, así que voy a hablar de política fiscal, pero no es de política, es muy simple. Este es un trabajo que es de lo que llamamos delegación y autocontrol. La idea acá sigue siendo proveer incentivos, pero nos olvidamos de los incentivos monetarios. Nos imaginamos un contexto donde los incentivos monetarios no se pueden usar. El contexto cuando pensamos del gobierno es uno claro, no le pagamos bonos a fin de año al gobierno, por ahora, con Trump nada se sabe, tal vez en algún momento. Pero por ahora los bonos de fin de año no se usan con el gobierno. Lo que sí se usa es tener ciertas reglas que limitan lo que el gobierno puede hacer. En estos trabajos, por ejemplo, estamos pensando en el gasto público. El gobierno decide cuánto gastar y cuánto endeudarse. El gobierno en este caso es el agente en mi modelo. El principal es la sociedad. Y lo que estoy diseñando es la constitución, si quieren. La pregunta es cuál es una regla fiscal óptima de forma de contrarrestar dos fuerzas acá. Por un lado, el gobierno tiene mejor información sobre cuál es el gasto que deberíamos hacer, dado el estado de la economía, que cualquiera de los ciudadanos, al menos desagregadamente. Entonces yo le quiero dar flexibilidad al gobierno que gaste plata cuando hay que gastarla, y bueno, espero que no la gaste cuando no hay que gastarla. El problema es que no le quiero dar flexibilidad completa porque en general hay un cierto sesgo. En el caso del gobierno, el que más estudia es un sesgo hacia el presente. El gobierno que tenemos, no estoy hablando acá, estoy hablando genéricamente, el gobierno en general va a estar sesgado a gastar más en el presente, porque en el presente es cuando el gobierno elige cómo asignar ese gasto. Mañana va a haber otro gobernante, y el que gobierna mañana va a elegir cómo asignar el gasto mañana. Entonces prefiero gastar más hoy y ahorrar menos. Eso lo que me dice es que ahora tengo una razón para limitar el gasto. Quiero dar flexibilidad, pero también quiero poner restricciones. Entonces tengo un trade-off. La pregunta es cómo voy a estructurar estas reglas de forma de limitar el gasto óptimamente. Estas reglas pueden ser muy complicadas, pero lo que sabemos es que bajo ciertos supuestos toman una forma simple de un límite, que eso es lo que observamos en general. Le ponemos un límite al gasto, puede ser un límite anual, puede también ser un límite al déficit, puede ser un límite a la deuda. Muchas veces tenemos varios de estos, y tal vez por categoría incluso. Ahora, lo que nos preguntamos con mi coautor, no estuve mencionando los coautores, lo cual es muy malo, pero bueno. Mi coautor en este caso es Pierre Jarrett. Lo que nos preguntamos con él es, ok, vamos a poner estas reglas, pero ¿cómo va a cambiar en el tiempo? En general cuando pienso que el gobierno tiene información sobre el estado de la economía, esta información no es solo sobre el estado de la economía hoy, sino sobre el estado de la economía hacia el futuro, porque los shocks que recibe la economía tienden a ser persistentes. Si estamos en una recesión hoy, bueno, es muy probable que sigamos en recesión mañana. Entonces, lo que esto me dice es que cuando el gobierno tiene información sobre el estado de la economía hoy, tiene información sobre el estado de la economía mañana. Y eso también me dice que la regla que pongo mañana, la regla fiscal, el límite que le pongo al gasto mañana, va a afectar no solo los incentivos mañana, pero también puede afectar los incentivos hoy. Entonces, lo que queremos hacer es tener una regla que use la información que el gasto de hoy me va a dar hacia el futuro, pero que también sea diseñada de forma de que me ayude con los incentivos de hoy. En este caso en particular, les voy a decir lo que encontramos. Lo que encontramos es que este gobierno está tentado a gastar de más hoy, pero no quiere que el gobierno de mañana tenga mucha flexibilidad para gastar. Entonces, vamos a tener una regla que dice que cuando decide gastar mucho el gobierno hoy, bueno, mañana vamos a dar aún más flexibilidad para gastar. Es un poco no tan intuitivo, porque básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a dar poca disciplina mañana, vamos a imponer poca disciplina mañana, y eso nos permite imponer más disciplina hoy. Es el miedo a que, bueno, una vez que abro la puerta a gastar, quién sabe lo que va a pasar acá. Eso va a hacer que este gobierno quiera en realidad limitarse y no gastar mucho, a menos de que la economía realmente lo necesite. Es un poco a veces lo que se le dice allá, un slippery slope. Una vez que empezamos a gastar, esto no va a terminar. Y eso es lo que me permite proveer incentivos hoy. Bueno, me parece que voy a cerrar con eso. Bueno, para resumir, hay distintos trabajos que he hecho que miran a distintas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones ricas de la teoría de juegos, de la teoría de contratos, del diseño de mecanismos. Y lo que les vine a contar hoy es una relación en particular que siento que aparece en muchos de estos trabajos y que estoy interesada en seguir investigando, que tiene que ver de nuevo en cómo los incentivos y la información se relacionan. Siempre supimos que los problemas de información van a limitar los incentivos que podemos dar. Pero a medida que permitimos pensar contextos más ricos, que son dinámicos y donde las cuestiones son más endógenas, nos damos cuenta que los incentivos que damos también afectan a la información que tenemos. Y de nuevo, esta información retroalimenta los incentivos que podemos dar. Esto hace que el pensar cómo diseñar estos incentivos y a veces hasta cómo diseñar la información, como les dije, a veces podemos hacer también eso, sea mucho más complicado, pero también más rico y nos permite entender algunas de las cosas que observamos que antes no podíamos entender. Así que creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Por ahí podemos tomar alguna pregunta, si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. Un par de preguntas podríamos tomar. ¿Sí o no? Sí. Hola. Hola. Gracias. 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 Sí, claramente. Sí. 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 Absolutamente. Claro. Sí, sí. Sí, acá, digamos, hay distintos aspectos. Hay ciertos incentivos que salen directamente de las elecciones, que es algo que no es donde yo tengo mi expertise, es algo que no pensamos tanto en cómo diseñarlo, o sea, uno puede diseñar cada cuánto son las elecciones, puede ser uno reelecto o no, cuestiones así van a afectar, pero eso es los incentivos que la sociedad misma le va a dar por una cuestión del voto, y ese es el incentivo más importante. Lo que también tenemos, lo que me refería con estos últimos trabajos, es que podemos ponerle limitaciones al gobierno. Esto tal vez no responde tanto a la pregunta de, bueno, si me hizo una promesa que la cumpla, ¿no? No es tanto de eso, pero sí es limitarle lo que puede hacer que, bueno, una vez que está en poder, no darle completa flexibilidad. El problema es interesante y no trivial porque cierta flexibilidad le queremos dar. De nuevo, tenemos que responder a yo, ¿sí? Tenemos una guerra, tenemos un, subo el precio, baja el precio de los commodities, no sé. Entonces el gobierno tiene que estar respondiendo. Cierta flexibilidad le tenemos que dar, y la pregunta es cómo ponemos las restricciones de forma de, dado que está ese trade-off. Entonces tenemos, por un lado, las elecciones, eso es algo que debería ser el incentivo principal en cuanto a las promesas, ¿no? Lo otro es las restricciones que les ponemos en el accionar, y eso viene de estas reglas, como yo estaba mencionando, reglas fiscales, podemos pensar, en otros trabajos he pensado sobre reglas monetarias, de qué manera permitimos que el Banco Central maneje ciertas cosas. Y por último está un poco lo que me decías, de que hay distintos entes y distintas instituciones que vamos a necesitar dentro de lo que es el gobierno para emitir políticas nuevas. No es simplemente un gobernante, sino que hay distintos participantes en esas decisiones. Así que está todo eso en conjunto, y sí, sí que se estudia. Hay un área más especializada, que incluso Gustavo acá es el especialista, que se llama de política económica, y que estudia justamente los incentivos que, sí, yo puedo aplicar estas teorías, como yo lo describí, son teorías que puedo aplicar tanto a relaciones entre firmas, como firma trabajador, como sociedad de gobierno, pero es verdad también que una vez que tenemos una aplicación exactamente, puede haber ciertos detalles específicos que queremos agregar, y por eso es que tenemos otro campo que directamente se llama política económica, donde nos preocupamos más específicamente de eso, y nos preocupamos, por ejemplo, de cómo el voto de la gente va a ser un incentivo. ¿Qué hacemos con el problema de una vez que este gobernante ya no puede ser votado, no va a tener el incentivo? Ah, bueno, pero el gobernante pertenece a un partido, entonces tiene el incentivo de que el partido sea votado, todos esos tipos de preguntas se estudian dentro de lo que es la política, la economía política, política, la economía, sí. Perdón, creo que lo dije al revés, sí. Lo traduje, sí. No sé si alguna otra persona, dejemos a alguna otra persona y... Hola. No sé si está estudiado, pero el incumplimiento, digamos, de contratos relacionales, ¿lleva una conducta de moverme desde el incumplidor a los que creo que van a ser cumplidores, o lleva que a partir de ahí deje de lado contratos relacionales y los quiera...? Bueno, realmente depende de cómo lo interpretamos. Yo creo que no, que lleva a que te muevas a relacionarte con otra parte. O sea, vos estás aprendiendo algo. Cuando Goldman Sachs decidió no pagar esos bonos, estos traders aprendieron que Goldman Sachs no valoraba más tenerlos adentro, que ellos no podían quedarse en esa empresa donde ya ninguna promesa iba a ser creíble, porque claramente habían perdido el atractivo que tenían, dada su expertise. Eso no quiere decir que no podían trabajar en otro lugar donde iban a tener estas promesas. O sea, si una promesa es creíble o no, realmente depende de quién la está haciendo. Lo que dificulta en ese caso, yo creo que en el caso de Goldman Sachs, bueno, claramente ellos no dicen que esa es la razón por la cual no pagaron los bonos. Ellos dicen que en realidad habían dicho que el pago de los bonos iba a depender del rendimiento relativo a otros bancos. Pero bueno, lo que se estudió es que este mercado se había vuelto menos atractivo. Pero eso, de nuevo, eso era en el contexto de ese banco y no quiere decir que ahora no haya otra promesa que sí pueda ser creíble. Los contratos informales se usan mucho y de nuevo, no solo... Bueno, por supuesto, hay situaciones... ¿Por qué usamos contratos relacionales? Hay muchas razones. Algunas son simplemente porque en algunos países subdesarrollados no tenemos las instituciones como para tener un contrato que sea de forma legal. Entonces, todos los contratos pasan a ser informales. Pero aún así, cuando tenemos esas instituciones, muchas veces hay cosas que no podemos describir en los contratos y por lo tanto se siguen usando. Yo tengo una consulta en relación de nuevo a las reglas fiscales. Sí. Ahí vos decías que es necesario darle flexibilidad, digamos, cuando uno piensa en una regla, por ahí tienen cláusulas de escape ante una situación. Exacto, sí. Entonces, la regla que proponen es que hoy, que mañana sea más flexible. Bueno, en ese trabajo sí. Claro, pero yo pensando, digamos, en el momento... Si es que tienen en cuenta el momento del ciclo en el que están, porque si hoy es una recesión, quizás tengan que aumentar el gasto, por ejemplo, eso se tiene en cuenta, digamos. Sí, 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 eso también. El momento del ciclo, digamos. Exactamente, eso también. La regla puede también estar... Puede ser condicional a algo así, exactamente. Y lo que vos decías también de las cláusulas esas, eso es lo que se considera, o sea, estas reglas muchas veces lo que tienen, y pasa lo mismo con algunas reglas para... En términos de las tarifas de comercio internacional entre los países de la World Trade Organization, que vamos a tener ciertas reglas de lo que podés hacer. La regla dice que, bueno, podés gastar hasta cierto nivel, según si querés en qué momento está la economía, pero también tenés estas cláusulas que vos podés decir, no, no, este es un momento muy especial, yo debería poder romper este límite que me pusiste. Lo que pasa en esos casos es que vamos a tener algún proceso de verificación. El gobierno va a tener que realmente demostrar que estamos en una situación que merece que rompamos ese límite. Así que esa es la forma en que pensamos esas cláusulas. Y ahora voy a hacer una parte de la respuesta que va a hacer, ella está tomando mi curso, así que sabe algo que mencioné, eso lo modelamos como Costly State Verification, lo que hablamos el otro día, esa es exactamente la forma de modelar esas cláusulas de escape. En ese caso tengo que verificar que lo que me estás diciendo, y es costoso, por lo tanto queremos diseñar la regla de forma de que no tengamos que usar esas cláusulas muy seguido. Bueno, Marina, muchas gracias por tu charla, creo que fue muy informativa justamente con la palabra para todos, y bueno, te agradecemos y te despedimos, y muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. 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 Gracias.